Hubo un mítin que se hizo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con motivo del 100 aniversario de Mexicana de Aviación y a 11 años de que los empleados siguieran sin recibir su liquidación correspondiente por la quiebra de la compañía. Miguel Ángel Yudico aseguró que hay inversionistas nacionales, hay inversionistas potenciales de China, de Estados Unidos, de Europa interesados, pero es necesario que el presidente de la República avale la operación y pida a dependencias que faciliten los trámites. También hay un porcentaje de capital que tiene que ser nacional, es lo que manda la ley, y ahí la empresa tendría que tener la mayoría en capital nacional y con ello tendría que haber inversionistas mexicanos que le dieran a Mexicana de Aviación, que sería extraordinario, una nueva vida o vida otra vez.